La descentralización desde el Frente Amplio y en especial desde el Movimiento Autonomista es prioritaria para la construcción de un país más justo desde Arica hasta la Antártica. Y hago hincapié en la Antártica porque este gobierno ha decidido quitar los fondos que estaban destinados a la creación del Centro Antártico Internacional que iba a ser liderado por la Universidad de Magallanes, cuyos directivos se encuentran hoy día en la cafetería del Congreso, tratando de conseguir recursos para poder sostener la continuidad permanente de la Universidad y de estos proyectos que son fundamentales para la soberanía del Estado. La desigualdad en Chile también se expresa a nivel territorial y es una tarea nuestra más urgente que nunca acercar la idea en que todos los chilenos y chilenas, sin importar dónde vivan, ya sea en Bisbiri o en Porvenir, en Puerto Williams o en Putre, puedan tener igual acceso a los derechos. Pero cuando el gobierno presenta un presupuesto como el que estamos viendo en materia regional, la verdad es que es muy difícil que algo así ocurra. Magallanes se ve afectado con este presupuesto. Así las cosas no tenemos otro camino que rechazar categóricamente la partida que contiene la provisión de zonas extremas, mejor conocida como el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas. Entre otras razones, porque este plan inexplicablemente reduce en un 23,3% el presupuesto respecto del año anterior. Así en este año la provisión que estaba dotada de más de 91 mil millones de pesos se reduce a 70 mil millones de pesos. Esto es un duro golpe para los territorios más postergados del Estado de Chile. Este Plan Especial de Zonas Extremas Financias y Bienes Públicos es vital para las regiones como Magallanes, Arica, Parinacota, Palena. Y por ello yo hago un llamado al gobierno a corregir esta situación. La región de Magallanes, presidente, hoy día representa el 18% del territorio nacional. Sin embargo, concentra solo el 0,9% de su población. 20% del territorio, casi 20% del territorio está en la región de Magallanes y solo el 0,9% de la población lo habita. ¿Por qué? Por presupuestos mezquinos como este. El gobierno anterior del presidente Piñera ya tuvo muchos problemas con Magallanes. Cuatro intendentes en cuatro años, ahora ya llevamos dos. Los llamamos a rectificar su actitud con las regiones extremas y en particular con la región de Magallanes y Antártica chilena. Muchas gracias.